El PSV venció al Beigboris Bob en el partido de ida del playoff de la UEFA Champions League con una anotación de Irving Lozano. El delantero mexicano hizo el segundo tanto del equipo holandés y ayudar con él el 2-3 dentro del Borisov Arena de Bielorrusia. Con este resultado, se llevan ventaja a la vuelta para conseguir su boleto a la fase de grupos a la máxima competencia de clubes europeos. Lo vive hacer. Chuglazano debutó con gol y triunfo en una competencia oficial. El ex de Pachuca apareció en el minuto 81 del encuentro a favor del campeón del Eredivisie. El seleccionado mexicano mandó un disparo colocado desde fuera del área que entró pegado al segundo poste de Scherwitzki y hacer el 1-2 parcial. El atacante salió de cambio al minuto 87 después de haber iniciado como titular. El final del partido fue de muchas emociones inesperadas. Leva había aparecido aprovechando un error del portero Soet para igualar 2-2 que parecía definitivo. Sin embargo, el reemplazo de Lozano fue quien dio al resultado final con un remate dentro del área apenas unos segundos después. Anteriormente, había sido Gastón Pereiro quien puso el primer gol del cuadro granjero. Tras un balón largo al área, el defensa Milunovic impactó el esférico con la mano y el árbitro decretó el penal. El delantero uruguayo se encargó de cobrar desde los 11 pasos y con un disparo cruzado de pierna derecha raso logró vencer al guardameta rival y poner el 1-1 parcial. Irving Lozano celebra el gol en el triunfo del Vaporizov 2-3 PSV de la ida de la ronda de playoff de la UEFA Champions League. Al inicio del partido, Dominic se había encargado de poner ahí frente a su equipo. Tras un centro raso por la izquierda, el finlandés remató sin marca y puso momentáneamente arriba a su equipo. Los locales habían comenzado con más ímpetu y control del esférico pero no pudieron reflejarlo en el marcador. El partido de vuelta que definirá qué equipo llegará a la fase de grupos de la UEFA Champions League será este miércoles 28 de agosto de 2018. Más noticias en MSN Chuglazano reporta con el PSV. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Lo que dijeron Epniamlo sobre el vestere presidente Enrique Peña Nieto aclaró que fue el poder judicial el que llevó el caso de la ex líder sindical. López Obrador insistió en que no intervendrá en asuntos internos de los sindicatos del Universal. Difunden nuevo video de la caída del puente de Génova Las imágenes fueron difundidas por la Guardia de Finanzas de Génova El Universal inicia en las dos Coreas reuniones de familias separadas por la guerra Un grupo de 89 surcoreanos cruzó la frontera con destino a un hotel del Monte Kungang, en la costa suroriental norcoreana, donde se reencontraron con familiares del Universal un cancelar 00039 Configuración desactivado HDHQS de lo Chuglazano reporta con el PSV Chuglazano reporta con el PSV El Universal ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar Próximamente lo que dijeron Epniamlo sobre el vestere el Universal 054 Difunden nuevo video de la caída del puente de Génova El Universal 044 inician las dos Coreas reuniones de familias separadas por la guerra El Universal 047 en medio de molestias, reanudan demolición del Repsamen El Universal 16 no estoy para respuestas Elba Esther Gordillo El Universal 046 El discurso íntegro de Elba Esther Gordillo El Universal 12 7 Papa asume fracaso de la iglesia para prevenir abusos El Universal 056 ¿Qué hacer si perdiste tu visa en Estados Unidos? El Universal 155 La familia Rojas hizo esperanza por enviar a sus hijas a la escuela El Universal 230 en paraíso, genera inquietud Nueva refinería El Universal 138 Es momento de que en el pan se limpie la casa Cecilia Romero El Universal 243 en Tabasco Nueva refinería genera inquietud El Universal 138 rescatan una pitón en empresa de mensajería El Universal 15 grava policía que lo amenaza con matar a sus perros El Universal 12 congreso debe ser contrapeso en el gas del Universal 329 Sordos y ciegos lucha por acabar Estudios del Universal 229 Siguiente Encuentro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos de los Santos 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 de los